viendo quizás fantasmas donde no hay queriendo definitivamente tener una relación pero ve que se le dificulta y muchísimo sí que te lo digo veo acá y sigo viendo alguien nuevo sigo viendo una persona nueva para tu vida mi querido y adorado leo alguien completamente nuevo alguien completamente solvente no tiene a nadie y sin embargo sin embargo déjame decirte la persona del pasado regresando también aquí está regresando también esta persona hola hola mi querido y adorado leo como estás tú mi leo querido mi exuberante mi elegante mi portentoso leo mi leona bella como como les está yendo mi nombre es carmen las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor y esto es como te leo el tarot gratis vamos entonces mi querido y adorado leo sin más nada que decir tú sabes a lo que vamos tú sabes a lo que vamos y vamos a ver entonces qué nos quieren decir estas cartas fíjate tú unas decisiones importantes que viene a hacer esta persona definitivamente así que te lo digo no te no te no te pierdas esto o no te extrañe no te extrañe que esta persona de repente impulsivamente quiera entrar o quiera venir a hablar contigo algo o quiera decirte algo así sea molesto o molesta pero probablemente quiera venir a reclamarte a decirte algo a que te yo que te digo yo porque hay una cosa que pasa no que esta persona probablemente dependiendo como haya terminado esto está respirando por la herida déjame decirte alguien que no quiere colaborar alguien que no se quiere comunicar alguien que está analizando mucho la situación pero está como muy molesto muy molesta no está pensando ahorita y fíjate tus dos espadas no está pensando ahorita definitivamente que bonito que amorcito corazón que mi leo que no sé que está fúrico fúrica por algo se fue molesto molesta por algo no sé si tú le hiciste algo o no pero esta persona está un poco molesta seguimos vamos a seguir acá aparte de la molestia que tiene también la estoy viendo que esta persona está un poco dentro de todo bastante triste y definitivamente lo que quiere hacer es un cambio de ciclo quiere y es la carta central de paso que va a tocar todas las cartas una persona que lo que quiere es como decir hacer un cambio de ciclo no quiere voltear ya está que no ve para no ve no quiere ver para el pasado definitivamente solamente lo que quiere es seguir adelante esta persona aquí si está molesta por algo que sucedió en el pasado lógicamente pero lo está asumiendo quizás a su manera a pesar de que estamos tristes acá que esta que esta persona se siente triste que dentro de todo el juicio como diciéndole bueno entonces devuélvete a donde de donde estabas échate y métete a tu tumba otra vez respira profundo duerme tranquilízate y piensa bien lo que vas a hacer con tristeza y todo pero devuélvete pero esta persona lo que quiere hacer es un cambio de ciclo definitivamente y obligatorio fue que quizás a lo mejor vuelvo y digo una molestia acá hubo algo que le hiciste esta persona hubo algo que esta persona te hizo a ti y tú tuviste que tomar decisiones y entonces ahora esta persona está como decir respirando por la herida sí señor vamos a seguir viendo esta persona quiere quiere en verdad tener o está soñando despierta quisiera otra vez empezar quizás una como que todo se acabara como que todo ese pasado se terminara y que volviéramos a verlo pero esa persona está regresando y tú le dices porque estás regresando se te olvidó algo le dirías tú porque mira tu carta esta es tu carta leo tú como que no quieres nada para ti todo esto está roto y terminado quizás para ti lo que tú quieres es una persona nueva probablemente porque te veo que voy a pesar esta persona fíjate esta persona está esperando nada más a que tú de que tú levantes el castigo como decirlo para decirlo de esa manera esta persona está allí esperando está el caballero de oros como esperando nada más los acontecimientos es una persona que está allí como para salir corriendo cuando lo necesites o cuando le digas si mira he pensado lo he pensado bien vamos a hablar esta persona sale corriendo a buscarte está allí sabe lo que sabe que no es fácil pero estoy viendo de otro lado tu carta la carta de la torre como que tú sabes muy bien que esto se terminó como que tú sabes que esto que no hay más nada que hacer como que tú sabes que para ti tendrá que venir algo nuevo definitivamente porque esto ya quedó en el olvido que no quedó y no quedó en el olvido realmente no aquí todavía hay cosas que duelen aquí todavía hay cosas que duelen regresar a esa persona porque está regresando esa persona te preguntas tú que se le ha olvidado a esta persona porque está regresando esta persona es algo que tú te puedes como decir preguntar no le ves explicación quizás a lo mejor esa persona muy molesta que se fue y te dijo que definitivamente más nunca que no volvía a verte o que se terminó todo esto porque se se ve que fue un 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 golpetazo como un como un zarpazo de repentino bien sea de tu parte como de la parte de esa persona esto hace una semana no nos los esperábamos y de repente esto sucedió y esto es más duro esto si es duro porque esto es algo que sucedió sin que ninguno de los dos quizás se lo esperara pero las cosas son como son así así es la vida vamos a seguir viendo aquí más cartas a ver qué más pasa pero si veo que en el fondo pareciera ser que es alguien que viene nuevo a tu vida no sé si tú quieres que sea ese alguien que venga pero sí que te lo digo que viene alguien nuevo una persona y esa persona no ha podido todavía cerrar un ciclo contigo pero también hay alguien por ahí rondando también diferente hay alguien por ahí que también está rodando y quizás esa persona de alguna manera venga a hablarte de eso de lo que está rodando por ahí sí señor veo acá estoy viendo otra vez a la persona nueva probablemente si tú tengas que tomar decisiones porque es una persona que te está brindando quizás un poco más de seguridad que esta persona del pasado que estamos viendo y probablemente si probablemente tú dentro de todo tomes la decisión aquí se ve que la estatus está no la has tomado todavía estás en eso y las decisiones son definitivamente decisiones de amor justamente para con esta otra persona nueva que está llegando sí así que creo que sí que a lo mejor tú dejas ya por terminado esa parte del pasado y que lo sientes mucho por esta persona pero así son las cosas de la vida y ahora viene para ti una nueva persona sí señor y aquí lo está diciendo la reina de bastos esto no es fácil viene alguien nuevo a tu vida sí que te lo digo así que ya lo el pasado quedó atrás a pesar de que y mira esta persona viene a hablarte la persona del pasado inclusive y viene a decirte y es que viene a decirte cosas viene a hablarte de una gran verdad viene a hablarte con arrepentimientos viene como a querer luchar por la relación aunque quizás sea tarde o no no lo sé pero probablemente quiera venir a hablarte mira mira las cosas que pasan ok aquí se ve que esta persona no no ha podido no duerme bien está inquieta pues vamos a decirlo así está inquieta viendo quizás fantasmas donde no hay queriendo definitivamente tener una relación pero ve que se le dificulta y muchísimo así que te lo digo veo acá y sigo viendo alguien nuevo sigo viendo una persona nueva para tu vida mi querido y adorado leo alguien completamente nuevo alguien completamente solvente no tiene a nadie y sin embargo sin embargo déjame decirte la persona del pasado regresando 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 también aquí está regresando también esta persona y sí que te lo digo no está como muy como muy balanceada si se quiere como que viene trastabillando como cuando uno se ha echado unas cuantas copas y viene así como medio caminando medio energéticamente hablando te digo y si tiene su mago al lado que le está ayudando pero todavía le hace falta quizás un poco equilibrarse como se dice no y si mira no veo de tu parte mayor comunicación para con esa persona entonces en resumen esta persona definitivamente se fue molesta se fue por algo a esta quizás no está muy contenta con la situación como está ahorita como se está desarrollando entre tú y esa persona esa situación porque ahorita no es relación pero sin embargo esa persona está allí como esperando a ver lo que pasa a ver que tú le des una luz verde para arrancar para decir entonces si voy pero la luz que tú le das es justamente este esta torre hoy entonces veo que definitivamente para ti lo que veo y vi muy seguido es una persona nueva porque está regresando esa persona que se le ha olvidado yo no sé pero se dio cuenta ahora que realmente era contigo ahora por mucho que molesto que esté o que o molesta lo que quería algo contigo y definitivamente pues no se le ha podido dar ahí te estoy dejando mi querido y adorado leo con esta lectura no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir el vídeo nos estamos viendo bye bye